Hola, hola amigos, soy su amiga Susy y hoy quiero compartir con ustedes algo que a mí me ha funcionado y espero también a ustedes les sirva, que es cómo enseñar a nuestra mascota a hacer pipí y popú fuera de la casa, porque es algo con lo que muchas personas batallan, entonces es por eso que yo les quiero compartir lo que yo siempre hago y es muy fácil y créanme que pronto aprenden, sin tener que gastar en el aromatizante, porque si con ciertos aromatizantes supuestamente, si con ciertos olores ya no quieren volver a ser ahí o el pañal, entonces yo nunca he hecho esto porque pues no lo he necesitado, entonces quiero compartir con ustedes, yo siempre lo hago con un bote, el bote lo lleno de piedritas, lo agito, entonces cuando yo veo que ya se hizo pipí y lo sueno y le voy mencionando lo que lo voy llevando afuera para castigarlo, le voy mencionando pipí y popú, adentro no, entonces con esto como ellos pues ciertamente si se asustan, entonces pronto aprenden a hacer afuera, entonces es cuando nosotros tenemos que aprender a pues identificar los movimientos que él va a estar haciendo para cuando él quiere hacer pipí, entonces les vuelvo a repetir, agito un bote, un bote como estos, lo lleno de piedritas, cuando lo veo que va a hacer o ya hizo, lo agito y le menciono la palabra pipí, popú, dentro no, entonces cuando yo hago esto ellos rápidamente después empiezan a captar que eso no se hace adentro y créanme que pronto van a aprender y sin gastar, quise darles este tip porque sé que muchas personas batallan con esto, hoy no quise hablar de ninguna enfermedad, pero de igual manera si usted por alguna razón no puede llevar a su mascota al médico veterinario, me dejo un comentario, si yo sé sobre el tema y puedo ayudarle, créanme que lo voy a hacer con mucho gusto, no importa si usted tiene una, dos, tres, cuatro, las preguntas que usted tenga con mucho gusto yo le responderé y le ayudaré hasta donde yo pueda dentro de mi alcance, entonces nada más me queda que como siempre agradecerles a todas las personas que se están sumando a este canal, muchas 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 gracias se los agradezco de todo corazón, si me pueden regalar un like se los agradecería un poquitito todavía más y también como les vuelvo a mencionar, algunos comentarios se borran, no sé el por qué pero todos los comentarios son bienvenidos a este canal, todos son bienvenidos, los agradezco mucho agradezco a todas las personas que se dan el tiempo de poner su comentario, de darme su like y pues obviamente que el suscribirse pues se los agradezco aún todavía mucho mucho más muchas muchas gracias y adiós gracias